Soy Felipe García. Yo también soy Felipe García. Bueno, él es Gepeto. Y él es Whipper. Y decidimos hacer este video para unirnos al reto Invencibles de la Asociación Nariz Roja. En la cual consiste ponerle precio a su pelo y a mi barba. Y por esta ocasión vamos a pedir 10 mil pesos por ambos. Tenemos ocho límites hasta el 30 de noviembre. En dado caso de llegar a la meta, lo recaudado será entregado el 1º y el 2º de diciembre en Guadalajara, Jalisco, para posteriormente cumplir con nuestro reto. Todo lo recaudado es para la construcción del 2º albergue de Nariz Roja que ayuda a niños con cáncer. Esperamos contar con tu apoyo. Muchas gracias.